En un operativo realizado por unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, fue capturado Alessander Poveda Caballos, alias Tabaquero, de 22 años, por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en agosto del 2023 en el barrio El Campín. Las víctimas, identificadas como Wilson Andrés Arrieta Tirado y Víctor Alfonso Angarita Montaños, fueron asesinados mientras se encontraban en un establecimiento público del sector. Según autoridades alias Tabaquero, es señalado como miembro del grupo delincuencial organizado Los Búcaros, una estructura criminal que opera en la región, y además contaba con otros antecedentes judiciales que lo relacionan con actividades delictivas en Barranca Bermeja. Alias Tabaquero, se le atribuye el homicidio del señor Wilson Andrés Arrieta Tirado y Víctor Alfonso Angarita Montañés, hechos ocurridos el año pasado, el 6 de agosto, mientras departean en un establecimiento abierto al público. Es de anotar que el capturado tiene vínculos con el grupo del colesterol común organizado, Los Búcaros, y se desempeñaba como dinamizador de homicidios en la jurisdicción. Tiene anotaciones por el delito de porte de armas de fuego, fabricación o porte de superpacientes, que es una connotación que tenemos común a todos esos delincuentes que pertenecen a estos grupos delincuenciales comunes organizados en diferentes zonas. Tras su captura, este hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. Gracias.